Buenas noches, ¿cómo estás familia? Qué hermoso tiempo de alabanza, gracias ahí al equipo de alabanza, ¿cómo están? A ver, ¿cómo están? ¿Tan bien? ¿Bien? ¿Contentos? ¿Mucho frío? Hoy estamos chillos, hoy estamos bien. Gracias Meche por esa presentación. Les decía que después, el tema cuando te presentan así, es que después tienes que estar a la altura, ¿viste? Entonces, yo no sé, el pastor, el director, ¿viste? Entonces, es mejor decir un amigo, un conocido, y después si sorprendo, bien, pero si no, ¿viste? No, no, no queda tan mal Meche, porque yo me voy. No, es un placer, de verdad, estar de vuelta acá con ustedes, obviamente, son miles de recuerdos, miles de cosas que pasan cada vez que vengo, ¿no? La gente se renueva, hay un montón de gente que no conozco, un montón de gente que obviamente no me conoce y deben decir quién es este loco puertorriqueño que está acá al frente, pero siempre es muy grato venir acá, pasarla obviamente con mis suegros y los nenes, con sus abuelos y todo, pero sí ver cómo la misión sigue desarrollándose, sigue viniendo gente nueva, gente fresca, nuevas visiones y tantas cosas que pasan, ¿no? Que por ahí el tiempo que venimos se queda corto para conocer todo lo que está pasando, pero es hermoso, obviamente, con mi nombre es Irán, para los que no me conocen, así como dijo Meche, junto con Paula, mi esposa, Tiago, que creo que está por ahí, Luca, creo que también está por ahí, y Mía, hace ya, van a ser casi cinco años que salimos de acá para abrir una sede en Rosario, que ha sido una bendición, ahí el equipo, no sé si se conectó a alguno, sino después ahí voy a bajar un poquito la línea para que, nada, nada, pero deben estar por ahí conectados, tenemos parte del equipo por ahí de la Ede, trabajando y en su tiempo práctico, también les mandan grandes saludos, así que, como les decía, es un gran placer estar compartiendo un poco de lo que el Señor nos viene hablando aún como base, no es una, gracias, muy bien, no, está perfecto, ¿eh? Está bueno, está bueno, gracias. Este, como puertorriqueño, obviamente, ustedes toman mate, yo llevo 19 años viviendo en Argentina, mi esposa es matera, así, de mañana, se levanta y es mate. Ahí la tengo con el café también, porque si le preparo el café, se toma el café, obviamente, todas las mañanas, pero es matera y yo no puedo tomar mate, así que es algo que de toda la cultura argentina me atrapó, excepto el mate. He llegado hasta bailar tango, folclorio, mate, todavía no, no, no he podido, siguen tratando de convencerme, así, pero no, 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 todavía no, así que un poquito de lo que voy a estar compartiendo es algo de lo que el Señor nos viene hablando a nosotros allá en Rosario, que tiene que ver con nuestra responsabilidad como cristianos, ¿no? Esta palabra, ¿no? Responsabilidad, que ya cuando viene esa palabra, tú dices, te sentiste viejo, te duele el ansiático, ya, responsabilidad. Y es raro, porque si nuestra responsabilidad como cristianos, ¿no? Tiene un montón de, podemos hablar de diferentes líneas, pero no tendría que ser una carga, no tendría que ser algo, ah, mis responsabilidades como cristianos, seguir las leyes de Moisés y saberme la Biblia, no, no tendría que ser una carga, sino tendría que ser un gozo, ¿no? Porque las responsabilidades como cristianos tienen que ver con conocer a Dios, ¿no? Y no voy a decir la famosa frase de Hocum y hacerlo conocido, pero tiene que ver con eso, eso básicamente resume lo que es mi responsabilidad como cristiano. Pero uno de los enfoques que le quiero dar es que tiene que ver con, conmigo, respondiendo al Señor. Entonces, obviamente, no sé, veníamos por la autopista y yo soy, si yo estoy manejando, yo soy responsable no solo del vehículo, sino de todos los pasajeros que están, ¿no? Yo tengo una responsabilidad, hay unas leyes que tengo que seguir. Si no sigo esas leyes, ¿qué puede pasar? Puedo causar un accidente, pueden darme una multa y cosas peores, ¿no? Porque en un accidente no solo puede salir gente lastimada, sino puede fallecer alguien, etcétera. Entonces, mi responsabilidad es mantenerme despierto, atento, seguir las instrucciones de manejo, ¿no? Para que yo no cause nada extra, ¿bien? Ningún accidente extra. Amén. Presenciales. Entonces, ahora tú dices, pero Irán, ¿qué pasa si viene un auto y no es responsable con su parte? Bueno, el accidente ocurre cuando alguien no fue responsable con su parte, ¿no? Se entretuvo con el celular o lo que haya pasado y causa un accidente. Ahora, mi parte sigue siendo ser responsable con mi parte, porque si yo estoy atento, posiblemente puedo impedir aún en la irresponsabilidad de otro. Entonces, si yo estoy atento a lo que tengo que estar como cristiano, no solo me cubro, sino que también puedo cubrir a otros. Y esto tiene que ver mucho con nuestras relaciones y más cuando vivimos en comunidad. No porque generalmente tenemos, no sé si en esta base pasa, en la mía pasa muy poco, pero cuando hay algunas diferencias, ¿no? Cuando alguien se levanta un poquito de mano y te contesta de una forma o te sacaron algo de la heladera, no sé si acá pasa. Yo les voy a contar algunos secretos. Cuando nosotros vivíamos en Capital, en la base de Capital con el Ministerio de Arte hace muchos años atrás, éramos muy, no teníamos nada. O sea, ni para comer literalmente no teníamos nada. Y la regla era que el que no le pusiera nombre a las cosas de la heladera era público. Era del primero que llegara. Así que imagínate, nosotros con una lija estábamos ensayando, íbamos a hacer evangelismo, estábamos con un hombre barba ahí. Llegaba a hacer evangelismo y casi abría la heladera, vea, ¿a quién se le había olvidado ponerle el nombre? Ya, a un yogur, a una banana, lo que fuera. Entonces, de repente veías así, decía, no se entiende, público. Viste, entonces el hambre te hace hacer algunas cosas que no están buenas, pero pasan esas cosas, ¿no? Pasan, o por lo menos en nuestro tiempo pasado, yo espero que ustedes que tienen esas caras de santos, no pasen este tipo de cosas. Entonces, obviamente, cuando hablamos de responsabilidad, ¿no? Uno dice, no, la responsabilidad es compartida. Y hoy voy a ser un poquito radical. Hoy voy a decir que la responsabilidad no es compartida. Porque muchas veces, como seres humanos, utilizamos esa frase para escudarnos de una situación. No, no, porque él también tiene parte. Ahora, nosotros no nos podemos hacer responsables o cargo de la responsabilidad del otro. O usar su falta de responsabilidad para justificar mi falta de responsabilidad. Y esto es muy interesante cuando lo vemos desde esta forma, ¿no? Vamos a hablar de varios elementos. Uno de los elementos que me venía en el corazón era la confianza. ¿No? Cuando hablamos de responsabilidad hablamos de confianza. Desarrollar confianza, obviamente, es un proceso lento. En los parámetros normales, ¿no? Es un proceso largo, cuesta, ¿no? Porque nos vamos conociendo. Y de repente entramos en una escuela de discipulados de cinco meses, que es intensiva, y te dicen, tú te vas a discipular con tal persona. Contale todo. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque no hay confianza. No, uno tiene que desarrollar, y es como que la confianza ahí te la tienes que inyectar, porque sí o sí tienes que desarrollar confianza. No compartir la habitación con 18 personas. Obviamente que va a haber confianza. O sea, si no hay confianza, te la van a desarrollar a la buena o a la mala. ¿Bien? Entonces, uno de los primeros puntos es tener confianza, ¿no? Para sernos responsables de nuestra vida como cristianos, tenemos que tener confianza unos a otros. Y es un tema que generalmente es complicado, porque muchos de nosotros venimos con diferentes situaciones, diferentes cosas que nos han pasado en la vida que han hecho que perdamos la confianza en otros, perdamos la confianza en nosotros mismos, y desarrollar eso cuesta. Y tú dices, bueno, pero, Irán, ¿dónde dice la biblia que tenemos? No, en Santiago 1.19 dice, por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Pronto, ¿qué significa? Rápido, estemos dispuestos a escuchar más rápido, que sea lo primero que nos haga, sea escuchar. Aguantemos para soltar la lengua y sobre eso aguantemos para cuando nos enojamos. Generalmente, como seres humanos, estamos invertidos, ¿no? Nos enojamos, hablamos y después no escuchamos, porque ya dijimos lo que teníamos que decir. Entonces, esto es un proceso muy interesante, porque dice, la famosa frase esa que dice, Dios nos creó para ser equitativos, ¿no? Con dos orejas y una boca. Dos orejas para escuchar más de lo que hablamos. Generalmente no las usamos así. Y en una situación, cuando yo tengo una situación con otra persona, si realmente yo quiero hacerme responsable, la responsabilidad como cristianos es resolver una situación. No seguir adelante, porque si no eso sería irresponsable, porque en algún momento eso va a volver a saltar y va a ser peor. No sé si a ustedes les ha pasado, pero tiende a pasar. No, 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 no. Yo perdoné. Realmente perdonaste. No, ya yo lo hablé. Realmente lo hablaste. Y esto es algo bien en el corazón. Y es bien personal. Nadie te puede decir a ti, no, no lo hablaste. O... Se entiende. Es algo que tiene que ver con nuestro corazón, con cómo enfrentamos las dificultades y las diferencias, por ejemplo, en una comunidad. Aquellos que están casados, por ahí lo viven un poco más intenso, los que están de novios, saben un poquito a lo que se están metiendo con esto. Porque nos tenemos que hacer responsables de nuestra propia vida. Tengo muchos conocidos, aún familiares, que con 30, 35 años y todavía por diferentes situaciones de su vida le siguen echando la culpa a sus papás a situaciones que pasaron hace años. Ahora, yo no digo que hay situaciones que nos causan heridas profundas, pero tenemos que hacernos responsables de nuestra propia vida delante del Señor. No podemos seguir echándole culpa a lo que fue. Hoy, hoy es la oportunidad que tú tienes de decir, no, Señor, mi vida te pertenece. No le pertenece al pasado. No le pertenece a las situaciones difíciles, a las heridas que tuve en el camino. Hacerme responsable es ser responsable de entregarle mi vida y cada situación delante de esa cruz. Entonces, eso tiene que llevarnos a salirnos de esa desconfianza en la humanidad, desconfianza en mí mismo, desconfianza en el Señor, y ser rápidos para escuchar su voz, para escuchar a otros, tardos para hablar y más tardos para irarse. Ahora, la palabra dice, a irados, pero no pequéis. O sea que ahí se nos es permitido enojarnos. ¿Y dónde es que pasa a pecado? ¿Cuándo es que pasa la ira de ser una ira, como habla acá, a un pecado? Es cuando ya afecta al otro. Cuando ya no nos hacemos responsables de esas emociones y empezamos a bla, 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 y hirimos y causamos heridas en el otro. No nos hacemos responsables y terminamos hiriendo a otros. Otra cosa, otro elemento que también tiene que ver con la responsabilidad es ser libre de juicios. Y esto es bien picante, porque no tiene que ver ni siquiera con cómo eres o cómo es tu carácter. Es algo que tenemos. Por ejemplo, yo cuando llegué a Argentina, como buen puertorriqueño, viste, medio holanda, viste, todo el puertorriqueño, eh, caribeño, todo. Pero por dentro era re, re, juicioso. Podía hablar contigo, estar con todo el mundo, pero en mi cabeza había pa, 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 pa. Eso nadie lo sabía. Eso lo sabía el Señor. Para la gente, yo estaba bárbaro. Ah, qué lindo, cómo se relaciona con todo el mundo, pero adentro yo decía, con este no voy a montar, 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 este no voy a montar. Juicio, pa, pa, pa. Ahora, eso nos impide relacionarnos, porque ya desarrollamos y ponemos un filtro que después toda nuestra vida peleamos para sacar ese filtro y lograr ver con los ojos de Dios, ni siquiera con mis ojos. Buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque mi justicia, olvidate, mi juicio es malo. Es totalmente subjetivo de cómo por ahí me levanté ese día o lo que viví o porque tu cara me acuerda de una persona que una vez me dijo algo malo. Cuando somos responsables, la responsabilidad también nos hace humildes, nos hace humildes delante del Señor, porque hacemos responsables ver dónde estamos y qué es lo que el Señor está haciendo en mi vida. Entonces, ser libre de juicio. Mateo 7, el versículo 1, Dios dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís serás medio. Y eso es bien difícil. Esta palabra tiene que ver con humildad. Aguanta, hermano. Primero dice, no hables rápido, escucha más fácil, habilita más la conversación. Guárdate de estar apuntando rápido, porque así como disparas rápido, te pueden disparar. Los otros días estaba viendo un videito de una película que el chabón era un, ¿cómo se llama?, un vaquero de esos, los pistoleros. Y era un, en Puerto Rico le dicen un guillado. El tipo estaba guillado todo el tiempo porque él era más rápido que todo el mundo y él sabía más que todo el mundo. Entonces, en una, ¡pah!, y me volaba el dedo al otro y decía, no, esto es muy fácil para mí. Se le ponía la espalda con un espejito, ¿viste? Y era rápido para disparar. Hasta que en un momento llega otro vaquero y dice, bueno, vamos a ver, me dijeron que tú eres el más rápido de la... Sí, a ver, ¿quieres que cuente? ¡No, ¡pah! La gotita ahí, ¡pum! Y así se acabó la película, o sea, se acabó. Siempre va a haber alguien más rápido que tú. Tú dices, no, porque yo canto las cosas en esta base, yo soy el que canto las cosas hasta que venga alguien que te cante las cosas peor que tú. Y yo, me dijeron, ah, pero ¿cómo? Cuando nosotros no nos damos cuenta de qué rápido somos. Y en nuestro corazón, siempre estoy hablando de nuestro corazón delante de Dios. El juicio que no decimos es el más peligroso, porque es el que se queda muchas veces dando vueltas y puede llegar a destruir de una forma tan profunda. Puede destruir nuestras relaciones, llamados, ministerios, familias. Tenemos que tener cuidado con el juicio. Y eso tiene que ver con nuestra responsabilidad como cristianos. ¿Amén? Esto nos lleva a otro elemento que es preocuparnos unos por los otros. Estas dos primeras cosas, cuando habla de ser lentos para hablar, más rápidos para escuchar, lentos para airarnos, no seamos juiciosos, lo que nos ayuda y nos lleva es a este elemento de velar unos por otros. Entonces, si yo soy responsable, como yo le decía, manejando, yo tengo que estar pendiente, uy, aquel se fue del carril. No, entonces reduzco. ¿Y cubro por qué? Porque el accidente, obviamente, afectaría a las dos partes. Por más que la otra persona tenga la culpa, hacernos responsables nos permite velar unos por otros. Bien, entonces, si yo digo estoy bien, yo siento que estoy bien, de esos días que te levantas, haces el tiempo quieto y es como si tuvieras, en vez de una nube, tuvieras el sol contigo todo el día, así una presencia bárbara y ves al otro con la nubecita, viste, y la lluvia. Pero como tu sol está radiante, sigues para adelante, no, la responsabilidad dice, no, pará. Yo tengo que darle un poquito de luz a este, porque estamos ahora. Tengo que llevar un poquito de luz. Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Hoy en día, bueno, con el COVID no, pero hubo un buen abrazo, excepto lo que es, si te gusta a alguien, no te avives, pero, esa, esa, ese salirnos de nosotros mismos para velar por el otro, eso quiebra tantas cosas, familia, servir unos a otros, reconocer unos a otros, la palabra habla tanto, tantas veces, unos a otros, amaos unos a otros, sobraos unos por otros, primera de Juan 4.21 dice, y todos nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano, amaos unos a otros, entonces, si tú estás perfecto con Dios, y estás en un momento glorioso, significa que amas a Dios, ¿cuántos aman al Señor? Entonces, automáticamente, y por, por descarte, tienes que amar, a quien está al lado, ahora, amar al que piensa igual que tú, al que tiene los mismos dones, es fácil, pero la misión, la comunidad, te lleva a que tienes que amar, a quien también te cae mal, a quien algunas veces, no sé, justo salió de trabajo práctico, y vino la reunión medio doloroso, a ese tienes que amar, al que ese día, se levantó mal, y te tiró un, un charrascaso, tienes que amar, dice acá, no puedes decir, amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, y no estoy hablando, solo en acción, estoy hablando de lo interno, de lo que pasa acá adentro, muchas veces escucho esta frase, no, pero cómo van a pasar esas cosas, en una comunidad cristiana, y porque somos, seguimos el ejemplo de Cristo, pero todavía estamos en proceso de, somos santos, la palabra dice que, Dios nos ve como santos, pero también dice, que estamos en un proceso de santificación, esto es muy interesante, porque en este proceso de santificación, es el que nos lleva, a conocer más a Dios, a conocernos a nosotros, a conocer más a Dios, pero Dios nos ve como santos, entonces uno dice, no, yo soy santo, ¿a qué le he quitado? ¿A qué? ¿A esta mujer que me ha dado? Dicho no, ya poquito, siempre uno tiende a echar la culpa para el otro, pero lo que estoy hablando es de todo lo contrario, nuestra responsabilidad delante de Dios, mi responsabilidad, cuál es mi parte, yo no me puedo hacer cargo de la parte del otro, ahora no, pero irán, yo fui a hablar muy cristianamente, con mucha paciencia, y ¡rah! me volvió, bueno, si tú estás consciente, y bien claro, de que tú estás haciendo tu mayor esfuerzo, delante de Dios, paz, uno tiene que tener paz, porque en algún momento, si la otra persona, que creemos que cada uno de los que estamos acá, somos mujeres y hombres de Dios, que escuchan la voz de Dios, entonces en algún momento Dios va a intervenir, tarde o temprano, confiamos en que el Señor está en control de todas las cosas, y esto puede pasar no solo en las habitades, en las relaciones de trabajo, en el día a día, ¿amén? Dicen los hermanos que cada uno de nosotros, en el punto en que estemos delante de Dios, vamos a tener que dar cuentas, de lo que teníamos que hacer, de lo que hicimos, y de lo que no hicimos, ser responsables, es hacernos cargo, de lo que nos tenemos que hacer cargo, ni más ni menos, hacer lo que se nos pide hacer, ahora, yo soy papá, cuando Tiago nació, yo la tenía clara, ya yo sabía, cómo iba a ser mi vida como padre, no tenía idea, era el temor más grande que yo tenía, quería ser padre, pero no tenía idea cómo ser padre, no sabía, no sabía cómo ser esposo, no sabía cómo ser, no sabía hacer nada, entonces, lo que me he dado cuenta, ya teniendo tres hijos, que cada vez comento menos errores, pobre Tiago, se tuvo que comer todos los errores, lo quitar menos, y mi, no, mentira, me han mandado una cara con los dos, con los tres, y mis hijos están ahí, para, no dejarme mentir, pero lo que voy es que, hay cosas que a mí no se me enseñaron, pero que yo sabía que eran mis responsabilidades, cuidar a mis hijos, estar pendiente de que no se enfermen, que coman cuando tienen que comer, que duermen lo que tienen que dormir, la vida, a mí nadie me dijo, che, tienes que velar que el nene duerma, no, ya yo sabía, que tenía que velar el sueño del nene, los padres saben, que el nene tiene que comer, pues van creciendo, ay no me gusta el brócoli, tienes que comer brócoli, porque te da, ahora nadie te enseña eso, hay cosas, hay responsabilidades, que ya nosotros entendemos, ya nosotros las tenemos, cuando venimos a Cristo, hay cosas automáticas, que hay una revelación espiritual, que por ahí, no las entendamos, y no tenemos algo consciente, ya sabemos que tenemos que hacer, amar unos a otros, aceptarnos unos a otros, uno dice, si lo leo en la palabra, pero hay algo adentro nuestro, que nos lleva a eso, y es el Espíritu Santo, obrando en nuestra vida, entonces, hay responsabilidades, que vienen naturales, que uno, no las tiene que aprender, hay otras, que vienen por las decisiones, que tomamos, decido seguir a Cristo, en este llamado, en este ministerio, esa decisión, conlleva unas responsabilidades, horarios, cosas para hacer, responsabilidades, prácticas, entonces, por un lado, tenemos cosas, que vienen naturalmente, no, hay, no sé, ahora que veo a la bebé, en los padres, hay algo, que yo creo, que una vez nacen nuestros hijos, no volvemos a dormir bien, y los que son papás, saben que no volvemos a dormir, como completo, porque tú, no, porque uno está así, de repente, y si nos grabaran, parecía que estamos durmiendo, pero en el momento, vas a chequear, y no es que hay una alarma, no es que, tú dices, el tipo está durmiendo, la chila, esta mujer está durmiendo, pero ya nuestro oído, nuestro ser, hay algo, una alarma, que automáticamente, y por ahí, fue que se diré, y yo, no, pero ya, ya se está ahogando, se está muriendo, ¿por qué? porque hay algo, pero no te enseño, no está ahí la suegra, tu mamá, diciendo, no, cuando el nene, tú te levantás, ¿por qué? y después están las otras, que son las responsabilidades diarias, que tienen que ver, con nuestras decisiones, todo esto, hacernos responsables, de nuestra vida, como cristianos, de seguir las leyes, los preceptos, los comandos, que la palabra, me da, que Dios me ha dejado, a través de la palabra, nos lleva, a cada vez, a tener menos situaciones, porque, si yo me hago responsable, de mi parte, y tú te haces responsable, de tu parte, aunque hay una, una situación difícil, va a ser más, aceitada la cosa, para resolverla, me van siguiendo, la palabra nos lleva, a perdonar, así como Cristo, nos perdonó, así como Dios, nos perdona, también nosotros, así de fácil, tenemos que perdonar, a otros, entonces, si yo fuera responsable, con esa palabra, aceitaría la situación, porque en vez de yo ir a decir, porque tú, che no, ¿sabes qué? no sé qué pasó, pero yo te pido perdón, si te lastimé, ¿cómo tú te sentirías, si en una situación, alguien viene en esta actitud? Cambia, cambia la situación, y esto, como digo, aceita, las relaciones, aceita, facilita, el obrar de Dios, y la manifestación del Espíritu, en medio nuestro, che, ¿qué fue lo que te hice? No, porque tú, bueno, no sé si es la realidad, la verdad o no, pero si yo te hice mal, si yo te hice aún sentir mal, yo te pido perdón, no fue mi intención, bla, 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 ahora tú dices, qué madura esta palabra, es muy difícil, es muy difícil, se escucha muy lindo, está bárbaro, está perfecto, es muy difícil, porque uno, y estoy hablando de las, cada uno de ustedes sabe, y estoy seguro que cuando estoy hablando, están trayendo monos, no recuerdo cuando este, no, y ahora voy a hablar con este, es difícil, pero ahí viene la responsabilidad, la responsabilidad, de ser los responsables, tiene que ver con vivir, las revelaciones que ya yo he tenido, muchas veces, cuando yo voy a muchas situaciones, ahí en la base, lo que voy es a esto, que es lo que Dios, lo último que Dios te habló, y es, miren, no digo al 100%, pero un gran porcentaje, de las situaciones, que están viviendo, cuando tiene que ver con relaciones, tiene que ver con lo que Dios, ya le estaba hablando, porque, porque Dios te dice, yo quiero que tú seas humilde, si señor, voy a ser humilde, ¿cómo vas a ser? ¿dónde pones en práctica eso? ¿acá? Si no, yo oro humildemente, tienes que servir, ser un siervo, amé el señor, ¿dónde vas a servir? ¿a quién vas a servir? primeramente vas a servir, ¿a qué tipo? o sea, ¿a qué tienes al lado? Entonces, el gran porcentaje, de las situaciones, tienen que ver, con lo que el señor, posiblemente, ya te está hablando, ¿por qué? porque, para trabajar en tu carácter, tiene que ser, una forma práctica, y tiene que ver con nosotros, y esto es muy importante, porque mi crecimiento espiritual, depende de cada uno de ustedes, y viceversa, ahora, yo estoy compartiendo una palabra, que el señor ha hablado en mi vida, pero estoy seguro, que si yo me siento a tomar un café, ahí con cualquiera de ustedes, y le pregunto, ¿qué Dios te está hablando? eso va a ministrar en mi vida, ¿por qué? porque conocemos a Dios, desde dos puntos de vista diferentes, mismo Dios, obrando de forma diferente, y eso es glorioso, ¿cuánto les pasa, que de repente, estás con una situación difícil, y no sé, ya sea de plata, o tienes que hacer un viaje, y no encuentras el dinero, o whatever, así, cosas que tienen que ver, con la fidelidad, y de repente, escuchas un testimonio, y dices, si lo hizo en él, lo va a hacer en mí, crecemos juntos, ¿amén? Otra parte de la responsabilidad, tiene que ver, que somos responsables, como cristianos, cuando nos animamos, unos a otros, y esto tiene que ver, con un ejercicio, esto hay que ejercitarlo, porque nuestra naturaleza, carnal humana, siempre ve el punto, la pared está bárbara, porque yo veo, los cuatro huecos esos, que lo hizo un chabón, que se estaba manifestando, y se pegó la frente, con la pared, yo fui testigo, yo estaba mirando, no, entonces tú dices, la pared está espectacular, tú no ves, el dichoso huequito, de la frente del chico, no, creo que Cristian, está aquel día, es el famoso punto, en la pizarra blanca, o punto blanco, la pizarra negra, o verde, como tú quieras, poner el color, pero eso es a lo que me refiero, nuestra naturaleza, carnal humana, busca ese rol, ese pelo en la leche, lo que Dios nos dice, primero anima, abraza, tres palabras, porque Dios reprende, el que toma por hijo, pero lo toma por hijo, lo ama, cuando amamos, cuando nos hacemos responsables, de nuestra vida, como cristianos, en una comunidad, como esta, o en tu familia, o en tu iglesia, nos lleva a esto, a animarnos unos a otros, entonces tú ves al hermano, que por ahí está desanimado, y va así y dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, parece una frase tan, casi como San Valentín, o Navidad, pero no podemos sacarle, el principio espiritual, a esa palabra, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, amén, te animo, vamos, y el ánimo, no solo viene con la palmadita, la espalda, va a estar todo bien, no, va a estar todo bien, yo te acompaño, yo estoy contigo, ¿qué necesitas? todo esto, tiene que ver con la palabra, que nos alguna vez, nos pega, y nos cae pesado, responsabilidad, porque la responsabilidad, es algo consciente, es algo que uno busca, yo quiero ser responsable, Hebreos 10, 24, dice, considerándonos, unos a otros, para estimular, para estimular, al amor, y a las buenas obras, primera vez, de San Luisense, 5, 11, dice, animados, unos a otros, y edificados, unos a otros, animados, y edificados, ¿por qué? porque uno tiene que ver, con la parte emocional, y la otra tiene que ver, con la parte de, de qué forma te puedo ayudar, te animo, pero también quiero ser parte de, animados, y edificados, unos a otros, responsabilidad, tiene que ver, con madurez, pero no es la madurez, no, de las películas clásicas, que está el viejo, con el bigote, y la pipa, que maduro, que es este tipo, cuánto sabe, este tipo, no tiene que ver con eso, la madurez, viene, cuando ponemos, en práctica, las revelaciones, que ya tenemos, ni más, ni menos, cuando Dios, me dice, tienes que amar, a tu prójimo, ama a tu prójimo, animados, unos a otros, animo, a otros, ahora, cuando yo, estoy, mal, y viene otro, y me anima, estamos siendo responsables, porque no, esto no tiene que ver, con perfección, no, porque ser responsable, obviamente, como decía, hay principios, que son bien, difíciles, de manejar, pero, vuelvo y repito, muchas veces, cuando hay situaciones, de convivencia, entre una persona, y otra, casi seguro, que es algo, que Dios, está queriendo, trabajar, en los dos, y cuando uno, está fresquito, y está, buscando eso, en el tesoro, que uno saca, de esas experiencias, que parecen negativas, son gloriosas, porque trae madurez, trae experiencia, y trae conocimiento, de quien es Dios, y de como es su corazón, no para mí solamente, sino para todos, amén, nada, y con esta pequeña palabra, quería animarlos a esto, ¿cómo está tu corazón, frente a esto? No digo ahora, que estés escrutiñando, si está bien, está bárbaro, y seguimos buscando, por más, pero si hay situaciones, que por ahí, te quedaron ahí, media espinita, de decir, la resolví, pero no lo quiero ver, no, no, está todo bien, pero lo ves por allá, y tú dices, o la ves por allá, no, buenos días, bueno, dije, por dentro está que, saca chispa, esa es la bendición, que tenemos en el Señor, que todos, somos parte de esto, no juzgamos, animamos, no criticamos, por criticar, amén, vamos a ponernos de pie, si quieren, si tienen la confianza, para mí, y a mí me gustaría que ahí, tú puedas, testear tu corazón, analizar tu corazón, cómo estoy, señor, cómo estoy frente a lo que sé que tengo que vivir, cómo estoy frente a las responsabilidades mías, como cristianos, en esta comunidad, en este lugar, donde tú me has puesto, con esta gente, que me has puesto, algo que, con lo que te quiero dejar, es que, ya sabemos, y esto lo hemos escuchado mucho, no hay casualidades, para el Señor, así que, antes de, de, de orar, abrí tus ojos, y mira a tu alrededor, mírense ahí, miren, no es casualidad, que esa persona, que está al lado tuyo, esté acá contigo, hay algo de Dios, que esa persona, que está a tu lado, que está en la esquina, que está, hay algo de Dios, que esa persona, te tiene que enseñar, hay algo que tienes que aprender, también hay algo que tú tienes, que otras personas, tienen que aprender, y no podemos dejar, que pavaditas, que, que, impidan, el crecimiento espiritual, el desarrollo espiritual, tenemos que hacernos responsables, de nuestra vida, no echarle la culpa, ni a una situación, ni a una circunstancia, ni a una persona, Señor, hoy, cómo está mi corazón, ahí, decirle Señor, cómo está mi corazón, escudriña mi corazón, Señor, Padre, si tengo que ir a pedir perdón, aunque piense, que yo tengo la razón, Señor, dame la fuerza, y el quebrantamiento, para ir, y pedir perdón, Padre, aunque me haya sentido herido, por esta situación, Señor, aceita mi corazón, para que fluya el perdón, más rápido, Señor, habla mi corazón, estoy viviendo, lo que me estás hablando, estoy siendo responsable, con lo que me has hablado, Padre, te damos tantas gracias, por tu amor, por tu misericordia, Señor, tu gran misericordia, Señor, esa misericordia, que no entendemos, pero que está, y la arrasamos, Señor, esa gracia, tan poderosa, que has puesto, sobre nuestra vida, Señor, que no la merezco, pero está, Señor, gracias, Señor, gracias por tu palabra, de dirección, gracias por tu palabra, de exhortación, gracias por todo, lo que hablas, a nuestra vida, Señor, permite, trae constantemente, a memoria, Señor, estas palabras, Padre, y darnos la fuerza, la fortaleza, para ponerla en práctica, con otros, enseñanos, a amarnos, en medio de la, de la diversidad, Señor, de la diferencia, Señor, en el nombre, poderoso de Jesús, damos gracias, amén, Señor.